Hola mi gente, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Espero que se vayan conectando. Hace tiempo, tiempo, tiempo que no hacía un live de cocina. Había hecho otros lives de prendas, pero de cocina no había hecho. Así que a todas esas personas que me siguen por YouTube, vamos a empezar y vamos a seguir haciendo live una vez en semana. Yo les voy a ir avisando cuándo se van a hacer. Y hoy vamos a estar haciendo unas papas salteadas. Voy a tratar y voy a intentar de hacer recetas que sean fáciles para ustedes, que no estén mucho tiempo metidos en la cocina, ni que estén mucho tiempo tampoco, estén este... aquí, o sea, no quiero que se aburran, no quiero que se digan ¡Ay, no voy a hacer esta receta porque esta receta es muy larga! No, vamos a hacer recetas cortas. Así que hoy vamos a hacer unas papas salteadas. Saludos, Jenny. Unas papas salteadas a lo marshy. A lo mejor usted está cansado de hacerlas, pero hoy las vamos a hacer bien rapidito. Bien fácil, ¿ok? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una cebolla roja o la mitad de una cebolla roja. Si a usted no le gusta la cebolla o alguno de los ingredientes que yo les voy a decir, no hay problema, usted los obvia. Usted hace con los ingredientes que más o menos a usted le gusta. A mí me encanta la cebolla, me la comería así mismo porque me encanta la cebolla. Vamos a utilizar cilantro y ajo molido, ¿ok? Cilantro y ajo molido. Compartan mi video, por favor. Y por supuesto que vamos a usar las papitas. En este caso vamos a usar las papitas pequeñas. Estas papitas son bien pequeñitas, pero si usted quiere utilizar las grandes, con las papas grandes también las puedes hacer, ¿ok? Y esta es una bolsita que trae los dos colores, ¿ok? Así que vamos a hacer papas salteadas rapidito. Necesitamos aceite de oliva de su preferencia y sal. Yo uso la sal rosada, es más saludable, así que esta es la sal himalaya que es muy buena, ¿ok? Y este es aceite de oliva, este... Así que vamos a hacer extravigente. La salteada que es muy buena. Y vamos a empezar a picar las papitas. Sigan compartiendo el video. Voy a prender la estufa en el sartén que tengo aquí ya listo. Lo que le eché fue un poquitito de agua, ¿ok? No mucha agua porque la vamos a rociar con aceite de oliva. Cuando vamos a ir prendiendo, ya las papas están lavadas, requete lavadas, ¿ok? Usted las lava y súper, súper bien para que, como lo vamos a hacer con todo y cáscara, y vuelvo y repito, si a usted no le gusta la cáscara, usted le quita la cáscara. Pero en esta ocasión, le vamos a dejar la cáscara, ¿ok? Vamos a picarla. En este caso, la voy a picar en tres pedacitos. Nelson, ¿me ayudas para que puedan...? Hoy tenemos ayudante en la cámara. Nelson Serrano me está ayudando, que es mi esposito. Pues la vamos a picar en tres pedacitos. Aunque la papa es pequeña, yo la voy a estar picando en tres pedacitos porque entonces te ayuda a que puedas que esté más rápido. Y esto lo vamos a hacer. Recuerden echarle un poquito de agua al sartén y las picas, las cortas en tres pedazos. Vamos a ver cuántas me caben ahí. Recordando que cada cual hace las recetas a su estilo. Y el estilo de Marshy es de esta forma, ¿ok? Ya tenemos el sartén caliente. Si usted la quiere picar en dos pedazos, vamos a echar una en dos pedazos. Lo único es que va a tardar un poquito más. Aquí tenemos la... ¡Jasmine! Ok. Ok, Jasmine. Lo veo ahorita. Saludos, mi amor. Así que picamos. Nelson, me puedes ir aquí para que las personas puedan ver. Ahí. Miren ahí cómo están las papitas en un poquito de agua. Usted también la puede hacer. Puede hervir agua. Cuando el agua esté hirviendo bien calientita, lo que usted va a hacer es que echas la papa ya cuando el agua está hirviendo y la dejas cinco minutos nada más ahí para que no se... Porque el problema es que si la papa se cocina demasiado, se le va a destruir, se le va a esbaratar, ¿ok? Como decimos aquí en Buen Cristiano. Así que la picamos en tres pedacitos. Si usted quiere que esté rapidito. Miren ahí, Nelson. Enseñame por aquí, por favor. Y ya ven que esas papitas están. Olvídame. Un pedacito. Aquí vamos a echar una más. Y yo creo que así estamos bien. Les escribí por ahí por Facebook si tiene alguna petición de oración. Nosotros oramos a las siete de la noche y quiero añadir esas oraciones. Así que no se quede sin su oración. Estamos viendo, ¿verdad? Ya picamos las papitas. Y ya eso está hirviendo ahí. Yo lo que hago ahora es, recuerden, esta es la receta de Marshy. Le roceo un poquito de aceite de oliva. Luego le echamos un poquito de sal. La sal rosada, la sal imadaya, están escuchando. Usted le echa la cantidad que usted prefiera, ¿verdad? Esto es a gusto. Si usted no puede comer mucha sal. Pero les recomiendo esta sal. Verdaderamente es muy buena. Y ahora vamos a picar la cebolla. Echándolo para acá, Nelson. Y vamos picando la cebollita roja por aquí. Le echa la cantidad. Vuelvo y les repito, si usted no le gusta la cebolla, no hay problema, no le ponga cebolla. A mí me encanta y le da un gusto. Muy rico. Aquí tenemos la cebolla de Arredi. Y lo que les dije, esto es ajo y cilantro. Se le echa perejil, pero como les digo, a mí no me gusta el perejil. Si hay algún ingrediente que a usted no le guste, usted lo obvia y le puede añadir el que a usted le guste. Pero esto está bien rápido. Vamos a echarle el ajo y el cilantro ya triturado. Y vamos a coger con la brochita y vamos a para que todas las papitas tengan. Y esto sabe en la mentira y más allá, ya han ven. Magali, saludos, cuñi. Hoy estamos haciendo unas papitas salteadas muy fácil. Para aquellas que salen del trabajo, mira, piquen esas papitas. Ven el video ahorita, las que no lo han visto. Pican esas papitas y miren cómo se ve esto. Esto que le eché ahora mismo, que lo broché, es con ajo y cilantro molido, ¿ok? Aquí está, un poquito de aceite de oliva y un poquito de agua. Ahora, para que ustedes vean qué rápido es esto, porque es que Margie quiere que las recetas sean... Yo le voy a echar todo a la vez. Hay gente que espera un tiempo para echarle la cebolla. No, la cebolla le da mucho sabor a las cosas. Y aquí voy a echar esa cebola. Espero que puedan escuchar el sonido que está haciendo este salte. Y ya está listo. Ya usted tiene ahí sus papas salteadas. Déjenme la ver en las manos. Ya usted tiene ahí sus papas salteaditas. Las vamos a tapar, ¿verdad? Usted la tapa y la deja ahí aproximadamente 20 minutos, pero usted va a estar dándole vuelta. Con una espatulita así o con unas pinzas así, usted le va a estar dando vuelta según el tiempo. Ahora no, porque le acabo de poner todo, pero esto le va a durar como 20 minutos, ¿ok? Así que para que usted no esté mucho tiempo esperando la receta, porque como les dije, Margie viene diferente ahora. Margie viene ahora con recetas más fáciles, más sencillas, y el tiempo que voy a tomar con ustedes es muy breve. Así que ya yo tengo mis papas salteaditas aquí terminadas. Miren cómo van a quedar sus papas salteadas, pero vamos a hacer ahora el plateo. Usted lo puede acompañar con unos vegetales, ya sea brócoli, lechuga, miren cómo va quedando el platito. Miren las papitas ya hechas, terminadas. Vieron que quedaron doraditas y las cebollas se hacen. Y miren aquí los vegetales que los hice hervidos con un poquito de sal y luego le rociamos aceite de oliva, ¿ok? Miren qué bonito, pero falta un acompañante más. Vamos a ponerlo aquí. Miren el otro acompañante. Viste el cebollado, pero no lo quiero que lo vean ahí, quiero que lo vean aquí en el plato. Y como siempre les digo, es cuestión de organizarse. Como siempre les digo, es cuestión de organizarse para que usted no esté tanto tiempo en la cocina y usted no se aburra de la cocina y usted vea recetas fáciles y ricas, saludables y que las pueda hacer a media hora, ¿ok? Así que miren cómo van quedando ya estas papitas, pero ya terminamos. ¿Qué utilizamos? La papita. Puede ser papita grande o papita pequeña. Usamos cebolla. Puede ser roja, puede ser blanca o la cebolla que usted tenga. Si usted llegó hoy y es lo que tiene, es lo que usted utiliza. La papita como le digo, o grande o pequeña. El aceite de oliva. La sal y la mezclita del ajo triturado con cilantro que fue que ya terminé y lo hice. Así que díganme ustedes si este plato no se ve delicioso. Tenemos distén cebollado con papitas salteadas que las hicimos ya bien rapidito. Jennifer, ¿viste qué rico? Jennifer, yo sé que esta parte no te gusta, pero por lo menos esta parte de aquí con una ensaladita verde yo creo que te puedes comer. Así que es súper fácil de hacer. Miren qué divino este plato. Es para mi esposo que está aquí aguantando la cámara porque se me rompió el stand. Así que mi gente, gracias, muchas gracias. No lo voy a tomar más tiempo. Gracias por estar aquí en el live. Gracias por tomar de su tiempo. Y te ríes a Jennifer. Así que todos los que me siguen en YouTube que hacía tiempo no les ha sido una receta pues ya tenemos las papitas salteadas. Así que gracias por seguirme. Gracias por ver los videos. Y por favor compártelo. Y aquí está mi esposito bello que lo amo con todo mi corazón. Y a veces me engaño a reventarlo con todo mi corazón también. No, no sé. Así que gracias a todos. Y nos vemos. Y recuerden que los amo pero más los ama el Señor. Adiós. Adiós. Adiós.